Buenos días, hoy vamos a ver los top equivocaciones que la gente hace con las reglas de golf. El obvio es que no pases de la línea aquí, que es la línea frontal. La segunda regla sería que puedes hacer un swing de prácticas y quizás pegas la bola, así, por accidente, y no pasa nada. Y también lo mismo, estás poniendo el tee y quizás lo toques por accidente o se va con el viento. Puedes reponerlo sin ningún problema. Y lo mismo en el green, no pasa nada, puedes reponer la bola, pero solo en esos dos sitios, en el resto del campo, tienes que jugarlo. O sea, cuente como un golpe. En ese golpe tienes que decir que vas a jugar una bola provisional, si no, no cuenta. Entonces, vamos a jugar una bola provisional. Bola provisional. En calle. Vale. Otro punto de confusión muchas veces es el camino, ¿no? Aquí tengo dos bolas. No, el punto de, 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 de relief, no sé cómo se llama, lo pongo ahí. Pero el donde tienes que decidir, donde te pones, no es el mejor sitio, sino lo más cercano, ¿no? Entonces, para esa bola sería aquí. Entonces, ya he puesto el tee, mi estancia está fuera del camino, y usaré un hierro 5, entonces aquí. Y desde ese punto tengo un palo, sin acercarme al hoyo, o sea, básicamente, así tengo un palo, de driver, usaré. Y en este, mala suerte, el punto de relief, el punto más cercano no es ahí, pero sino aquí. No estoy fuera de límites porque la línea va ahí. Entonces, me pondría, y aquí la bola está en juego. Entonces, droparía aquí. Y si se va, porque son tres veces, otro tema que tengo que mirar, entonces dropo otra vez. Entonces, lo repongo, ¿no? Aunque se cae ahí, ¿ok? Entonces, estas son las equivocaciones del camino. Aquí tenemos una pregunta, que yo creo que todo el mundo lo juega en ese lado, porque aquí tienes la valla, y si la dropas aquí, tienes los pies en el camino. Entonces, todo el mundo dropa ahí. Pero no sé si eso realmente es correcto. Déjame ver tu opinión sobre dónde tendrías que dropar esa bola. La otra equivocación es esta. 105, no usar el mendedor, sino el valor del slope. Aquí está con valor de slope y aquí sin. Eso es lo que tiene que tener. Cuando está aquí, tengo la edición de slope, o sea, el mendedor del grado de diferencia, y aquí está apagado. O sea, siempre comprobarlo antes de jugar. Y es muy fácil olvidarte. O sea, yo lo he hecho. O sea, apagado, comprobarlo antes de un torneo. Bueno, para verde. En el green, otra cosa que no puedes hacer. En el green sí que puedes hacerlo. Puedes quitar la arena y cualquier impedimento aquí. Pero en el anti-green no puedes arreglar la arena. La temor sería si eso lo puedo quitar o no. Vale, bola empotrada está aquí. Primero, os enseño unas fotos, pero tiene que estar realmente, que ha afectado la superficie, que hay un hueco ahí debajo de la bola, ¿no? Entonces, lo marcamos, lo miramos, sí que lo tiene, lo podemos limpiar. Y entonces, yo siempre dropaba atrás un poco. Y realmente tienes un palo, un palo de cualquier distancia ahí, sin acercarte al hoyo, ¿vale? Entonces, eliges un buen sitio para dropar y dropas. Y ya está. Bueno, aquí tenemos estacas rojas, como ves. Y si pegaras la bola fuera ahí, no puedes pegar una bola profesional, ¿vale? Ni estacas rojas ni estacas amarillas. Tienes que ver si está ahí dentro o bien, ¿vale? Pero no puedes pegar una bola profesional. Vamos a hablar de esa bola aquí, que están estacas rojas. Entonces, tengo cuatro opciones. Opción uno es jugarlo. Y para jugarlo no está mal, realmente podría jugarlo. Puedo sacar la estaca roja. La segunda opción son dos palos desde aquí, o sea, dos drivers, ¿vale? Sin acercarme al hoyo. La tercera opción sería ir atrás y pegarlo donde lo pegué originalmente. O la cuarta opción sería jugarlo en línea donde entró todo atrás lo que quiero. Y estas reglas se aplican a las estacas amarillas también, excepto la diferencia de que no puedes dropar lateralmente, ¿vale? O sea, es opción no. Vale, otra regla. Os explico el deseo de pegarlo. Esa drive, pegarla contra un pájaro, tendrías que jugarlo donde se fuera, ¿vale? O que se fuera fuera de límites, como en ese vídeo. Y la otra cosa es que si un pájaro coge la bola y lo lleva, tú puedes reponerlo. Si lo has visto, si lo has visto, no. Ok, en invierno puedes jugar y reponer la bola, ¿vale? Y desde aquí tengo suerte porque realmente está en una chuleta. Vale, entonces la regla es, tienes que marcarlo. Puedes limpiarlo. Y después tienes lo que es una tarjeta atrás, ¿vale? Una tarjeta aquí, donde puedes ponerlo. Y solo puedes ponerlo una vez. Yo no he hecho esa regla a veces, ¿vale? No puedes ponerlo y entonces decidir por qué es tan sucio, reponerlo en otro sitio. Solo puedes ponerlo una vez. La regla que no lo sé es si cuenta, por ejemplo, desde donde has marcado, que se ponga algo así, o por ejemplo, donde estaba la bola, que entonces sería ahí. Es la pregunta, dime lo que pensáis. Y Nintendo no podía encontrarlo. Yo creo que es desde la marca, no desde la bola. Ahí está. Esa regla de obstrucciones, me parece, me parece un vídeo de lo que cambiaría en las reglas. Me parece una regla injusta realmente. Esa bola aquí, como puedo hacer un swing con el paro que usaría, no tengo alivio, entonces tengo que jugarlo. Y esa bola aquí, que pegaría contra la valla, tengo alivio. ¿Puedo irme con esa bola a la zona de dropaje que está ahí? Ahí. Déjame saber, ¿cambiarás esa regla? Vale, desde 2019 tenemos unas reglas que nos ayudan bastante. Entonces, puedes hacer esto, y lo repones en su sitio. Puedes hacer esto, y lo repones en su sitio. Puedes hacer esto, obviamente por accidente. Y lo repones en su sitio. Y un pontier, por ejemplo, hizo eso, cogió la bola, e intentando cogerlo, lo tira en el agua. Y también puedes hacer esto, hasta esto puedes hacer. Vale, un swing de prácticas que va mal. ¿Lo ves? Lo move. Hasta haciendo esto, si no es un swing con intento de hacerlo, puedes reponer la bola. Reglas fantásticas, más o menos ahí creo. Muy bien, 2019. Ahora quiero terminar con dos cosas que realmente son fastidiosos. Primero, consejo. Entonces, imagínate, alguien ha pasado por aquí, y ha hecho bogey, y fastidiado, tres putts, y hace eso. Y tú dices, toma tu tiempo. Pues, esto es dos golpes de penidad a ti. ¿Vale? No sé si es justo o no. Entonces, otro, si vas a pegar desde el ti, antes de pegar la bola, alguien te dice, hace mucho viento. Y te hace cambiar de palo. Ese también es consejo. Pon en un comentario lo que pensáis sobre esto. Y el último es este. Mucha gente deja la pelota allí. ¿Vale? Entonces, realmente esa regla es rara. Hay que recoger la bola, porque hay que pensar en todo el resto de los jugadores, para que nadie tenga una ventaja. No hay que ver. Si no, eso puede pasar ahí. Entra. La idea es que pegas ahí y lo para. Entonces, esa regla sí que es un poco rara. Especialmente si estás jugando con tus amigos, ¿no? O sea, pon un comentario abajo a ver lo que hacéis. ¿Dejas la bola ahí o no dejas la bola ahí? Y encima es peor, es peor si dices, quieres que te deje la bola. Entonces, nuestro de las reglas. Vale, golfes para divertirse, a seguir las reglas también. Y las reglas son muy difíciles. Vamos a jugar el último hoy, un par cuatro corto, sin decir nada. Un golpe interesante. Donde está el camino hay un bunker. Entonces, tengo que pasar todo y frenarlo también. Casi, tengo que trabajar para hacer par, un hierro ocho, rodarlo, va por arriba. Go, go, go. No está mal. Put para par. En ese distante, hay que pegarlo firme, diría. Ese sonido, me gusta el sonido. Bueno, muchas gracias. Si te gustaba el vídeo, un thumbs up. Y nos vemos en el siguiente.